Hoy es tu día Hoy es tu día, madre querida Y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mi cariño Viva tu día, soy tan feliz Para ti, madre querida Para ti, mi corazón Para ti, mi serenata Para ti, mi adoración Todos los hijos del mundo Hoy también van a besar A una linda madrecita A esa novia sin igual Hoy es tu día, madre querida Por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a brindarte En tu homenaje, dulce mamá Hoy es tu día, madre querida Y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mi cariño Viva tu día, soy tan feliz Para ti, madre querida Para ti, mi corazón Para ti, mi serenata Para ti, mi adoración Todos los hijos del mundo Hoy también van a besar A una linda madrecita Que es la novia sin igual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.